Vamos a arrancar con nuestro invitado, lo presentamos, don Alejandro Ayun, ya está con nosotros, Alejandro, muchas gracias por venir al programa. Alejandro estaba contándonos cosas acá que nos pusieron en el... Estamos todos para adentro ya. Qué, pero transpirando las manos. Pero lo importante es saber, para arrancar, Alejandro, para Chile, ¿qué dice el 20 de ahí? A ver, primero, la preponderancia o la importancia o la potencia va a estar en este número que es el 20, que representa la muerte. Por lo tanto, es cerrar ciclos, terminar etapas, concluir procesos, finiquitar periodos. Es como cuando, no sé si están escuchando, cuando Moisés se tiene que ir con su pueblo y antes de irse pasa la muerte por el lugar para poder, en definitiva, seleccionar muchas cosas. Y obviamente este proceso en sí es la liberación del karma. O sea, nos liberamos de situaciones karmáticas que durante mucho tiempo no han estado persiguiendo, no han estado abatiendo, no han estado complicando, no han estado agotando y comprimiendo. O sea, tiene su lado bueno. Buenísimo. O sea, la muerte siempre tiene el mejor de los lados porque es la liberación de aquello que está comprimido. Es un cambio. Y es una transformación más que un cambio, ¿ya? Y por lo tanto, genera también mucha incertidumbre. Pero es que bueno verlo así, porque cuando dijiste el 20 es la muerte, la gente en su casa seguramente se estremeció y dijo chuta. Bueno, todo año empieza, por si acaso, en noviembre, ya, numerológicamente. Esta es la energía de cuando empieza el número a avanzar para posicionarse definitivamente en el año que corresponde. Y termina al año siguiente en mayo. Por lo tanto, de aquí a mayo todavía nos queda energía del 2019. Cada vez se va concentrando más para liberar toda la energía que pudo haber quedado durante el transcurso del año. Hay conflictos que todavía no van a terminar hasta mayo, ¿ya? Que empiezan en oriente, ya se van trasladando, llegan acá y ahora nos trasladamos a Europa. Por lo tanto, en Europa ahora van a empezar los conflictos que durante todo este periodo han estado un poco generando situaciones aquí en América Latina que vienen desde lo que pasó también en, ¿cuánto se llama esto? En China y en todas esas partes. Entonces ahí se cierran como todos estos ciclos. En India, en Hong Kong. También, exacto. O sea, de alguna manera de aquí a mayo tenemos que, digamos, un reordenamiento social. El 19 está titulado como número, que en un diario yo lo puse, el despertar del nuevo amanecer. O sea, todo despierta después de una noche larga que fue el 2018, donde todo queda transparentado, todo tiene que quedar a la vista, todo lo que se hizo a escondidas, todo lo que se mintió, se omitió, se guardó, se robó, hurtó, todo eso va a salir, digamos, a la luz sí o sí de aquí en todo este periodo y de lo que estaba pasando, ¿ya? Bueno, el 20, como digo, refleja eso. El término, el final de un ciclo. Ustedes pueden vivir felices en la medida en que aquello que sienten que ya no es válido sustentar, déjenlo, no se sigan desgastando. Dejen morir lo que tenga que morir. No alarguen las situaciones. No traten de darle vida a algo que ya es tiempo mejor de dejar de lado. A eso nos invita el número 20, porque es también el proceso de reinaugurar una vida hacia algo mejor. Si una persona está sosteniendo el tiempo de una pareja, pongamos por caso a la gente que está en pareja, y por diversas razones no se ha atrevido a tomar una decisión, ¿es el 20, es el año adecuado? No me diga nada, no me diga nada, no me diga nada, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos de inmediato. Ahí estamos en el año de la muerte, ha dicho Alejandro Ayun, el año de la muerte, nos preocupamos, antes de que es positivo cerrar el ciclo, nos ha explicado las fechas y nos explicó algo importante del 20. Le dejamos plantear una pregunta, que era un buen año para terminar el ciclo. Y yo le preguntaba, ¿qué pasa con todas esas personas que han estirado mucho las relaciones de pareja, que no se llevan bien, que quizás han pensado muchos años en tomar decisiones difíciles y lo han mantenido por décadas, quizás? ¿Es el 20 el año? Sí, lo es fundamentalmente por lo siguiente, esto es muerte y esto es no, o sea es no dejar morir, mor viene de muerte y esto es una negación, no. El tema está que ninguna relación de pareja se sustenta en esto, ninguna. Los seres humanos nos mantenemos unidos a lo que amamos, es imposible. La naturaleza humana nunca nos va a permitir quedarnos con lo que amamos, nadie se va a quedar toda la vida con lo que ama, eso es imposible. Es contra el amor, el amor es contrario a que yo me quede con lo que amo, por eso yo dejo a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, que se vayan, todo lo que amo lo dejo. ¿Se han dado cuenta que todo lo que ustedes han amado en la vida lo han dejado? El lugar donde uno nació, los amigos que tuvo, todo lo que uno va amando en la vida lo va dejando. ¿Ya? Por lo tanto, ¿con qué te quedas al final? Pero el amor de pareja nos pareciera que no es así. Es así, es así porque lo que prima en una relación de pareja es... ¿Qué, qué, qué? La pasión. ¿Y la posición? Eso nos une, la pasión, el interés de, las ganas de, el deseo de proyectarnos, construir, vivir, vernos, sentirnos. Es pasión, por eso va a Semana Santa, dice vida, pasión y muerte de Jesús. No dice vida y amor, porque lo que une la vida con la muerte, ya, es la pasión, que le da el sentido a vivir y a morir. Ya, pero lo que te preguntaba, Julito, por ejemplo, si hay relaciones de pareja... Si esto se acabó, se acabó todo. Si la pasión se acabó... Se acabó todo. Aunque haya amor, ya no sirve. Esto es lo que manda en la relación. Si o si este año, cuando esto ya no está, ya no hay nada más que hacer. O sea, vas a seguir amando igual. Pero no sirve de nada si no está la pasión que es el interés, la motivación y todo. Pero el 2020 es un año para tomar esa decisión. Exactamente, para cerrar ciclo, terminar etapas, concluir procesos, para renacer en realidad. O sea, más que la muerte, es renacer. O sea, es vivir de un modo distinto la vida desde una liberación más grande. Pero, sin olvidar esto. Los dos, dos. ¿Ya? Porque si sumamos el 20 a este número, ¿ya? Que es el que vale aquí. Porque aquí el número que nos va a mandar es este. Pero está este más este. Y eso suma 22. Este es el número que va a regir a todos nosotros durante el próximo año. ¿Ya? ¿Por qué no cuatro? Disculpe mi... Porque este es un número maestro y no se puede... En ningún caso se puede sumar. No, es imposible. Es como el 11. El 11, el 22 y el 33 son números que jamás se pueden sumar en tres. O sea, arde pato, arde pato. Claro, claro. Si yo estoy haciendo la consulta del público en la casa, ¿por qué el señor no sumó cuatro y sumó 22? No, porque el 22 es un número maestro que se deja como tal. ¿Qué significa? Es el número del torbellino, del caos, del desorden, de la inmadurez, del proceso en donde pasa todo lo que es el viento haciendo un huracán muy fuerte. Lo que va a definir el próximo año entonces el viento tiene que ver con las ideas, con la capacidad de pensar, de razonar, de analizar, de concretar y materializar situaciones. Es la posibilidad de hacer buenos negocios, buenas inversiones. Es la posibilidad de hacer locuras. Como hay mucha locura que va a pasar en este tiempo. Ojo con eso. Ya la locura va a ser parte de todo lo que se va a generar en el transcurso todo del 2020. Y también tiene que ver con el poder invertir. ¿Cómo invierto yo? Como decías tú recién. ¿Cómo sigo invirtiendo en una relación en donde ya no es productivo? ¿Para qué? Nadie invierte en un negocio que no es productivo, que no es favorable, que no es rentable, que no es conveniente. En fin. Entonces va a estar dirigido hacia eso. ¿Cómo ordenamos esto? Va a haber mucho tema relacionado con el tema de lo mental. La salud mental. Todo lo que tiene que ver con el reordenamiento del cómo queremos pensar la vida de ahora en adelante. ¿Cómo apostamos a la vida de ahora en adelante? El 22 también tiene que ver con el cómo transitar dentro de una lógica en donde va a estar sujeto a lo que es la parte más visceral también. Alejandro, ¿tú puedes trabajar el 2021, enero del 2020, por ejemplo? No, hay que aclarar algo. Perdón, todo el año va a estar así, mira. Este es el número que va a regir. El 20 es como lo que nos indica qué va a pasar este año. El 22 es cómo va a pasar, que es distinto. Y entonces el 22 más 1... Nos rige a todos. La locura y el torbellino llevará a la muerte. Claro, pero por ejemplo, ¿puedo ir viendo enero? Sí, por supuesto. Es muy fácil. Uno aquí va sumando a este número el 1. Nada más. ¿Está bien? Ya. Todos nosotros podemos saber cuál es el número que nos va a regir a cada uno sumando este número al día y al mes. Y ahí nosotros sabemos cuál es el número que nos va a corresponder. De eso voy a hacer un curso la próxima semana. Está bueno. Pero claro, ahí con los números de 1 o 1, del 10 para adelante... Pero tú ahí más o menos puedes ver qué va a pasar enero del 20. Claro. Enero, por ejemplo, como obviamente suma 23, el 23 marca que todo lo pasado, todo lo que en el pasado quedó pendiente, no se resolvió, no se ajustó, no se definió, no se determinó. Pero todo lo pasado, de lo que ha sido toda esta década, digamos, que quedó un poco truncado, que no quedó definido, que no quedó cuadrado como corresponde, en este mes debería de a poco dar indicios de cómo se va a empezar a cuadrar de aquí antes de mayo. Acuérdense que el ciclo dura de aquí hasta mayo desde el año pasado. Por lo tanto, esto va a ir sumando obviamente el número 23. Este número habla de eso, de la necesidad de restauración de todo lo que en el pasado quedó pendiente, endeudado, quedó truncado, quedó a medias, quedó paralizado. Entonces, vamos a ir cerrando el ciclo, vamos a ir empezando a dar señales de cómo se va a definir. Del cambio de año también. Exactamente. ¿Y febrero? Bueno, como febrero, obviamente, vamos a sumarla acá al 2, da 24. El número 24 es la hora exacta, el momento en que todo ya tiene que estar definido, establecido, porque es como la hora exacta, el momento preciso, el momento adecuado, el momento en que ya no hay ni un minuto para poder ni siquiera ordenar, sino que de aquí para adelante empieza. Aquí se va a definir cómo es o es el periodo, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en todos los ámbitos, habla de un periodo en que la hora exacta va a estar regida por aquello sobre lo cual vamos a empezar a construir algo nuevo. ¿Ya? Ese febrero. Ese febrero. ¿Se puede saber si se va a hacer la gala? No, ya está. A última hora, perdón, a última hora, ¿ya? Por si acaso. El número 24 dice que todo va a ser a última hora, a última hora, en el último minuto se va a tomar una decisión. Cuando ya no haya más tiempo, como yo. Exactamente, cuando ya no exista otra opción más que decir no, o no se hace o sí se hace. Pero en el último minuto se va a ver el suspenso. Va a estar la duda permanente. En el suspenso, en la incertidumbre, ¿ya? En el caso de marzo, obviamente, como ya aquí estamos en el 24. Hace 25, entonces. Exactamente, va a ser 25. Y el número 25 es el rumbo definitivo. Es decir, el viaje hacia algo lejano, el rumbo que ya hay que tomar. Aquí ya no hay vuelta atrás. Aquí ya empezó a andar la máquina. Y vamos con todo a lo que haya que definir, a lo que haya que establecer, a lo que haya que resolver. A todo lo que implica ese proceso, digamos, definitivamente de poder definir cosas más claras, más objetivas, más precisas. Vamos a poder empezar a dirigir los destinos de. Este va a ser nuestro destino. Así se va a regir de ahora en adelante esta situación. O sea, van a haber directrices más definidas. Y objetivos más claros. En todo ámbito. En todo ámbito. En todo ámbito, ¿ya? En todo ámbito, más definido. Ahora, los números por lo general son del 1 al 25. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ya empieza a subir al 26, el número... Se empiezan a sumar. A sumar. ¿Ya? O sea, ya en 8. Estamos del 8. Es 8. ¿Ya? Este que sabemos con esto es de la numerología. Uy, pero qué buena. Y que ese reglamento... Por lo tanto... Es un reglamento de la numerología. Exacto. Claro, por eso es un reglamento. No es llegar y... No. No, 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 no. Hay que estudiarlo, pues. Hay que saber. Hay que saber. Hay que saber. Entonces, abrir... Claro, porque si hubiese venido alguien que no sabe, suma 26. Claro. Y se manda la mentira. Nosotros, ¿no? Nosotros. Yo sumo 26. Entonces, el número 8, ¿qué es lo que representa en sí? Eso es el infinito. El infinito. Sin embargo, como está levantado, implica lo finito. Lo que empieza, pero también tiene término. Es un número muy existencial. ¿Qué vamos a definir a partir de abril en adelante? Todo lo existencial. ¿De qué manera? Con firmeza, con carácter, con valor, con valentía y con interés. Es decir, sabiendo que esto es y esto es. Aquí no hay nada más que hacer que ser firme. En el proceder, en el definir, en el terminar. Sin embargo, el número 8 refleja mucha rabia. Mucha impotencia. A veces también refleja alteración. Un tema con el carácter. Un tema con el rozarse con el otro, pero de una manera así como molesto. Entonces, también hay que tener cuidado con un poco ver cómo vamos a manejar esta fuerza. Pero va a ser un mes difícil entonces, abril, va a ser un mes. Como de debate, de... De mucho debate, de mucha controversia, de mucha irritabilidad, de muchas situaciones en donde las posturas van a tener que ser muy firmes, más que radicales. Firme en el sentido de darle sostenimiento y sustentabilidad a lo que quiero expresar y a lo que quiero decir. Y cuando diga algo, no es para que el otro me responda, sino que en cierta forma también para que me entienda. Porque estamos acostumbrados, como que cuando alguien nos dice algo es para ver que lo respondo. No, primero entiéndeme y una vez que me hayas entendido, respóndeme. Pero no estés escuchando para responder. O sea, primero escúchame, escúchame bien y ahí conversamos. ¿Y se puede ver a través de la numerología que tú, la Maca, también maneja también, por ejemplo, en abril, si va a pasar algún fenómeno climático, lluvia, meteorológico? Bueno, es probable que en enero, en alguna parte, porque esto no es solamente para Chile, los números van a estar regiando obviamente todo el orbe. Es probable que entre enero y mayo, en algunas partes, porque van a haber dos elementos muy preponderantes durante este tiempo. El número 20 habla mucho de la tierra, del reordenamiento de la tierra, de todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la tierra, todo lo que tiene que ver con el reordenamiento de la tierra, toda la fuerza de la tierra, todo lo que tiene que ver con lo que surge desde la tierra y lo que sobre la tierra y desde la tierra se construye. Entonces, va a haber probablemente más de algunos movimientos que van a estar un poco, digamos, agitados en alguna parte del mundo. Probablemente sea más en donde menos se ha dado o donde menos se ha pensado que tiene que darse, ya que hayan situaciones en cuanto a la tierra. Y lo otro es que también el número 22 representa el caos, el torbellino, o sea, representa el viento. Entonces, es muy probable que también el viento haga mucha noticia, porque ya el elemento fuego ya depuró lo que ha tenido que depurar, que en el 19 representa el fuego y representa el agua, que son dos elementos esenciales para transformar y para purificar. El agua purifica, el fuego transforma. Pero ya han hecho su ejercicio y falta todavía de aquí a mayo. O sea, hay muchos lugares donde todavía faltan incendios por. Vamos a hacer mayo que se me queda 9. Exactamente. Si me quedo, mayo que se me queda 9. Muy bien. Me acabo de comunicar con Kenita, que me pasa el dato, digamos, con Kenita a vos. Sí, exacto. Bueno, el 9, Alejandro, antes de que nos digas, tenemos que hacer un pequeño corte. ¡Ay, qué ganes a ver! Que nos queda poquito y ya estamos en mayo, mi querido. Ahí está el mes 5, número 9, Alejandro. Bueno, el 9 siempre invita al retiro, a definir algo en relación a un término que es muy crucial. ¿Qué quiero yo de aquí en adelante en virtud de cómo vivo para mi vejez? O sea, es como proyectarse en el tiempo. Definir algo, no tan solo para ahora, sino que cuando llegue a cierta edad, mirar para acá y ver que hice lo mejor posible para que en ese tiempo todo esté mejor. Sin embargo, aquí en Chile va a pasar algo muy especial. Aquí se van a definir en este mes muchas cosas con el tema de las pensiones, por si acaso. Mira. Va a estar muy en boga el qué definir para la vejez, porque habla de eso. Nos va a obligar a ver cómo tener una vejez con mayores garantías, con mayor sostenimiento, con mayor proyección. Es chulo eso, porque en términos concretos, el mes después del plebiscito. El plebiscito sería en abril y mayo sería un mes también determinante para ver quién se acordó y quién no. Exactamente, porque esto va a definir todo el proceso de aquí hasta la longevidad. Es el número de la longevidad. De cómo yo me proyecto hacia el futuro, pero un futuro ya en relación a cuando ya no tenga lo que hoy día tengo en demasía, como energía, vitalidad, fuerza. Es el momento de retraerse. Pero, por ejemplo, si alguien dice, si quiero llegar a viejo bien, estoy inventando cualquier cosa, este es el momento para dejar de fumar, por ejemplo. Por ejemplo. O para hacer cambios radicales de vida que ya no lo puedan... Exactamente, la alimentación. Hoy día tengo toda la energía, la vitalidad, la fuerza, la inteligencia, la capacidad, que en ese tiempo, cuando mire para acá, voy a ser feliz porque lo pasé bien, como en ese tiempo a lo mejor ya no voy a poder. Entonces también es el tiempo de disfrutar de muchas cosas, de poder ver la vida no con tanta gravedad, porque uno obviamente de repente le pone mucha gravedad mucha angustia a temas que cuando tú seas mayor, angústiate, porque no hiciste lo que debería cuando tenías todas las posibilidades. Y lo mismo el día que uno mira hacia atrás y dice, pero ¿por qué me angustié tanto? O lo pasé tan mal en vez de haber disfrutado más. Exacto. O haber decidido mejor, o haber enfrentado mejor, o haberme atrevido más. Y también es el periodo en donde uno aprende el concepto de la soledad, que no es estar sin nadie, porque eso es desolación, sino que soledad es elegir estar con todo lo que al estar me dé tranquilidad. Eso es estar solo, ¿ya? Entonces se define mejor el término, que no es, digamos, aislamiento, no es que yo me recluya, no es que yo me congele, no es que yo me cierre ni me encierre. Estar con quien yo quiero, con quien me asumí. Con quien me dé tranquilidad, con todo aquello que me dé tranquilidad. Te fijas que hay personas que de repente como que de guata o tú sientes que te quitan energía. Exacto. O sea, y que no tienen necesariamente que ser malas personas, sino que precisamente como alejarse de ese tipo de sensaciones. Voy a tomar distancia de lo que sea que en algún momento me esté abrumando, me esté presionando, me esté acosando, me esté agobiando, me esté saturando. ¿Ya? Aprochemos de ir con el mes seis. El mes seis, el número diez. Eso define lo afortunado en la vida. ¿Qué implica eso? Que un mes en que de la noche a la mañana van a haber cambios inesperados, cosas que me van a llegar que nunca pensé, situaciones que voy a decidir que nunca creí, algo que en la vida jamás creí que iba a poder enfrentar, decidir, lograr, aparecer. Entonces, es como el periodo de un replanteamiento y una reformulación y una reestructuración de la vida muy positiva. De la noche a la mañana también la vida puede ser que me arrebate algo que considere que no es bueno para mí y lo voy a entender de esa manera. Aunque a mí tal vez me incomode, me moleste un poco, me complique, me presente como un desafío. Puede que de la noche a la mañana, por ejemplo, quede sin trabajo. Que me comuniquen que ya no más. Pero lo positivo que va a tener de eso es que va a haber un replanteamiento de la situación hacia algo mejor. Por lo tanto, es un mes bastante sensible en el periodo de la sensibilidad. En el caso de este número, del número... No, pero quizás es una pregunta de julio. ¿Por qué es medio año? ¿Por qué? Es medio año y quizás el momento también donde uno evalúa, hace un balance. Aquí dice que ya no hay vuelta atrás. Este número siempre dice eso. Ya no hay vuelta atrás. De ahora en adelante. Exactamente. Pero también de ahora en adelante vas a tener que reacomodarte a lo que esto va a ser. Replantearte a lo que esto espera de ti. Renovarte. O sea, dar todo un giro hacia algo que nunca pensaste que ibas a tener que decidir, que resolver. Es como que a última hora va a llegar la necesidad de tener que cambiar ciertos hábitos. O transformar ciertas situaciones. O renunciar a ciertas cosas. Pero todo tiene que ver con este vuelco inesperado. Pero que es favorable porque es afortunado en el tiempo. Quizás en el momento, porque esto es vuelco en todo ámbito, me imagino, de la vida. No lo vamos a ver en ese momento con tanta claridad. Pero después sí porque va a ser para mejor. Y ahí voy a mirar para acá y decir, me acuerdo que en ese periodo de la noche a la mañana tuve que irme. De la noche a la mañana tuve que tomar decisiones. De la noche a la mañana tuve que enfrentar situaciones. Sin embargo, también cuidado en este número. Porque va a ser cuanto más se sepa de temas relacionados con choques. Porque esto habla de eso. Este es el número de accidentes. Claro. Va a estar en todas partes del mundo sabiéndose mucho de eso, de los impactos. De un golpe repentino, de un impacto repentino, de un accidente inesperado. O sea, va a haber mucho tema de coalición. De que hayan golpes muy fuertes. Va a ser un mes muy noticioso respecto a eso. En distintos lugares. Por ejemplo, que un gobierno de la noche a la mañana vivió un golpe y dejó de ser. Va a estar muy, muy susceptible al cambio. Porque es un cambio muy de piel también. Pero muy inesperado. Muy repentino. Es como que todos vamos a estar así como asombrados. Vamos a salir de una cosa y nos vamos a meter en otra. Y todos los días vamos a estar viviendo cosas asombrosas. Alejandro, vamos a parar en el mes 6. Porque te vamos a dejar invitado para la otra mitad de año. Para que nos vengas a comentar. Pero antes sabemos que quieres invitar a un taller que vas a dictar. Ah, sí. Voy a dictar un taller, ahora el 11, que es de numerología. Donde voy a explicar precisamente todos estos números. Pero cada persona que vaya va a saber qué número le va a acompañar. Qué número va a ser el que va a regir este año. Para que sepa cómo enfrentar ese número, cómo aprovechar el número. Y cómo sacarle todo el provecho posible a esta situación. Buenísimo. Te dejamos invitado para que nos des después la otra mitad del año. Pauli, Maca, Humberto, muchas gracias. Nosotros cerramos, le agradecemos la sintonía, le agradecemos el cariño. Y que siempre estén con nosotros. Mañana nos encontramos. Vamos a las noticias.